La Institución Educativa Técnico-Industrial inició la celebración de la tradicional Semana Industrial, esto en el marco de la conmemoración de los 70 años de vida institucional. Las actividades iniciaron el pasado 30 de octubre con la noche de reencuentro industrial, la cual se efectuó en el convite. Igualmente, el 31 del mismo mes se llevó a cabo una Eucaristía y continuó la celebración con el acto protocolario de los 70 años, esto en la Catedral. Seguidamente, de un desfile en caravana hacia la Institución Educativa. El día 5 de noviembre tendremos un evento muy bonito y que es único a nivel nacional y es la Llamo Olímpica. La Llamo Olímpica este año se traerá desde el municipio de La Ceja. Salemos desde acá en la mañana, vamos al colegio, el Consejo de La Ceja, allá tendremos una integración cultural y deportiva. Luego nos regresamos con los estudiantes portando la antorcha encendida, haciendo todo el recorrido hasta acá, hasta el municipio de Sunzón y estamos arribando aproximadamente a las 6 de la tarde para que la gente pueda presenciar el desfile de La Llama con el resto de estudiantes que se quedan acá esperando el arribo de La Llama. El 9 y 10 de octubre los estudiantes de la Institución Educativa mostrarán los diferentes trabajos y aprendizajes realizados en las modalidades técnicas, a lo cual pueden asistir todos los habitantes del municipio. El 11 de noviembre es lo que es el Día de la Familia, un evento que no se pueden perder los padres de familia de nuestra institución para que vengan y compartan una tarde muy agradable y podamos mostrar todo lo bonito que se ha hecho a lo largo del año por sus hijos. Luego tendremos lo que es, finalizando la semana industrial, lo que es el Sancoche Industrial. Es un evento donde nos reunimos todos los estudiantes, algunos padres de familia y docentes, y también vienen egresados a compartir un delicioso sancocho y así entonces hablar sobre todos los aspectos relacionados con nuestro colegio y cómo los egresados también nos pueden a veces colaborar en muchas actividades. Entonces es una actividad de integración muy especial, también de esparcimiento y de conmemorar estos 70 años. Y este año nos tocó realizar la copa industrial en una fecha un poco alejada de la semana industrial porque la teníamos en una fecha en la cual se va a desarrollar lo que son los juegos departamentales en el municipio de Sonzón. Entonces la vigésima copa industrial queda del 22 al 26 de noviembre. Esperamos la participación, como siempre, de 16 equipos de alto nivel del municipio. Estas son las copas institucionales que más años lleva en el municipio. Las personas interesadas en participar de algunas de las actividades mencionadas se pueden comunicar con los miembros de la institución y obtener mayor información. Gracias por ver el video.